CREADORES DIGITALES 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 en esas imágenes, pero no se ha dado de manera muy efectiva. Y lo que se ha estado creando últimamente es este tipo de aplicaciones que nos permitan saber si los coches van a exceso de velocidad, si las personas que estamos viendo son hombres, mujeres, niños, con flexiones amplia, delgada, robusta, si el vehículo que estamos viendo es de color rojo, etc. Hay todo un mundo de aplicaciones de análisis de video inteligente que se están desarrollando y obviamente pues nosotros como y como parte del desarrollo estratégico que queremos para México, pues estamos haciendo mucha implementación de ese tipo de soluciones. No solamente en la parte de poder crear tecnología como tal de hardware, que son las cámaras, sino ese software, esa aplicación, como comentábamos, con el uso de Deep Learning, que nos permita extraer más información de lo que existe, de lo que simplemente vemos como usuarios normales, ¿no? Claro, Miguel, y yo creo que estamos en un momento muy interesante para poder hablar de estos temas porque yo principalmente, o sea, he visto que la tendencia de lo que llevamos del año es la privacidad, es decir, si ya habíamos dicho que los datos son el oro negro, hoy en día el tema de la protección de la privacidad, de todo lo que tenga que ver relacionado con eso, va a ser muy delicado y evidentemente estas implementaciones en seguridad física han resultado en contratos muy importantes para empresas, sobre todo cuando la gente incluso estaba en la calle, Miguel, ¿te acuerdas cuando eso pasaba? Sí. Cuando había como, nosotros hablábamos, cuando hablábamos de que Londres sea la ciudad más videovigilada, pero ojo, acaba de salir la red de por los derechos digitales, sacó que Guadalajara es una de las ciudades más, la más videovigilada de México. Entonces, yo me acuerdo que, te diré que hace como cuatro o cinco años en Exposeguridad, este tipo de implementaciones tenían muchísimo éxito y tenían toda la atención de la gente porque en vez de contratar a una persona que te detecte o que te revise el IFE o que anote el IFE, pues bueno, ahora a través de un sistema de detección facial, puedes saber si esta persona tiene antecedentes penales o cualquier otro tipo de cosas, dependiendo de las bases de datos a las cuales se consulte. ¿Cómo se pueden implementar ahora y sobre todo bajo las cuestiones de tanto de cómo consultan, cómo hacen para consultar esa información y cómo hacen para protegerla? Ok, son tomas, yo creo que son muy, muy relevantes, ¿no? Porque últimamente hemos escuchado de muchos sistemas, implementaciones que trabajan con reconocimiento facial, ¿no? Y a veces se crea una mala interpretación de que un sistema que toma una captura de un rostro y que ese rostro puede estar expuesto y que se pueda compartir esa información hacia diferentes lados, ¿no? O que alguien hackee un sistema y que se pueda llevar esa información. Yo creo que son cuestiones que sí debemos de tener muy bien analizadas y muy bien afianzadas y sobre todo porque si nosotros como un sistema de videovigilancia queremos dar un servicio hacia los diferentes clientes y esos servicios implican por una parte garantizar que su información se encuentra completamente respaldada y asegurada y dos, darle ese beneficio de la implementación del sistema. Consideramos la seguridad como una balanza siempre, ¿no? Si es un sistema que está demasiado protegido, su accesibilidad es muy limitada. Pero si por el contrario el sistema tiene una seguridad muy robusta, pero es poco segura, pues obviamente la accesibilidad pues es muy amplia y cualquier mundo, cualquiera persona podría entrar y hacer uso de esa información. Lo que tratamos de hacer aquí en ese sentido, uno primero, es como esa parte de proteger toda la información, no solamente si hablamos de datos biométricos como una huella digital, el rostro, porque incluso hasta los mismos horarios que utilizan las personas para entrar a su trabajo es información sensible. Lo que hacemos nosotros por una parte es toda la información siempre viaja encriptada. No es algo que alguien pueda, como os decía antes en los teléfonos, que pinchas un cable y ahora puedes escuchar lo que está pasando. No, se le ha agregado varias capas de seguridad muy interesantes para precisamente hacer esa protección de los datos que están sensibles y que puedan tener a la disposición cualquiera, ¿no? Pero también estamos tratando de generar un grado de confianza permitiéndole al usuario él mismo generar su propio nivel de seguridad. Una característica que tienen los equipos de nosotros, independientemente si es un nivel pequeño, mediano, grande, es que le permitimos que el usuario defina qué tan seguro quiere hacerlo. Lo que sí hacemos es una serie de recomendaciones. Por ejemplo, si él protege su sistema de acceso a la plataforma iCentral que es la que usamos para integración de los sistemas, si él quiere utilizar la clave ABC123, nosotros le decimos, oye, no, esa clave es muy vulnerable, pero si quieres usarla es tu responsabilidad, y así también si decide poner la clave 1, 2, 3, 4, 5, definitivamente claves triviales las desechamos porque no podemos permitir eso en un sistema que consideramos que es de alta prioridad. Y así, con ese tipo de cosas, permitimos hacer eso. Sí, adelante, León. Déjame centrarnos un poquito también para que la gente que no es muy versada en videovigilancia comprenda qué tanto se puede hacer con los ojos electrónicos, porque como decía Lina, hay ojos en todos lados, ¿no? O sea, tenemos ojos colocados en los postes, colocados en las puertas, colocados en las cajas registradoras, ¿no? Y, pues, uno pensaría, como lo ve en internet o como lo ve por ahí en algunos post, ¿no? Que solamente están ahí pues para cosas meramente evidenciales, ¿no? Para cuando alguien se robó algo o alguien hace algún delito. Pero en realidad ya pasamos esa etapa, ¿no, Miguel? O sea, lo que se puede hacer con las cámaras va mucho más allá y me gustaría que nos compartieras un poquito sobre qué se hace, por ejemplo, con una cámara que puede estar contando el cambio que le regresa la gente de un cajero, por ejemplo, en la caja registradora, placas, reconocimiento facial, o sea, todo esto que ya implica una capa de inteligencia fuerte atrás de nada más el puro ojo electrónico de evidencia. Sí, es correcto. Definitivamente partimos nosotros de la base, primero que nada, de un video de buena calidad, ¿no? Al fin de cuentas el video son datos. Entre mejores sean nuestros datos, mejor uso y provecho podemos hacer de ese recurso. Entonces partimos de una calidad de imagen que sea muy buena, que sea de una resolución aceptable. Estamos hablando de que ya lo más estándar en el mercado es Full HD y se hace cada vez más común manejar soluciones de 4K. Eso quiere decir que tenemos mucha información disponible en la pantalla. ¿Qué queremos hacer con esa información? Pues depende mucho, como comentábamos al principio, de la persona que lo está usando. Un mismo dispositivo puede hacerte la detección de una persona primero que nada como tal. Vamos a poner el ejemplo de una cámara que esté viendo la entrada de un centro comercial. ¿Ok? ¿Qué información sería importante obtener de esa cámara que ve el centro comercial? Uno sería saber a qué hora se entró la primera persona del día, saber el promedio de personas que pasan por minuto o por hora, cómo fue la cantidad de personas que entraron el lunes comparado con los de la semana pasada, si las personas pudieron, hicieron alguna compra o si las personas simplemente entraron frente a un mostrador y no se detuvieron a ver qué estaba pasando o aquellos que voltean a ver si hay una publicidad para saber si es efectiva, ¿no? Se está haciendo muchísimo. Cada aplicación desarrollamos un analítico de video diferente para que podamos tomar ese dato preciso que queremos y hacérselo llegar a la persona que lo está necesitando. De manera que... Sí puedes tener áreas calientes, ¿no, Miguel? O sea, zonas pintadas como de colores para saber cuáles son las zonas más visitadas en un centro comercial o en una tienda, ¿no? ¿Dónde pasa más la gente? Exacto. Ya le estamos llevando un pasito más arriba de ese punto. Nuestra primera generación de cámaras para este tipo de soluciones que se llaman el Hitmap, el mapa de calor, hacían eso, ¿no? Tenías una visión 360 grados hacia arriba y podías saber en base a la densidad de personas que había por cierto tiempo, saber si una zona era más visitada que otra, ¿no? Pero solamente te daba una referencia. Entonces, a lo mejor la diferencia era de 1 a 10 o era de 1 a 1,000, ¿ok? Era una referencia nada más. Ahora, con la nueva tecnología que tenemos, podemos saber, aparte de eso, podemos saber realmente cuántas personas estuvieron en ese momento. Si una zona fue caliente, fue caliente, pero ¿por cuántas personas, ¿no? Y por cuánto tiempo. Ese tipo de información también ya podemos obtenerlo directamente de los dispositivos. Porque algo que se ha estado haciendo mucho trabajo es que el dispositivo sea más inteligente. Le llamamos inteligencia en el borde, ¿ok? ¿Hasta dónde vamos con la inteligencia, Miguel? ¿Ya tienes datos demográficos? O sea, ya podemos saber hombre, mujer o edades, ¿no? Rangos de edad. ¿O dónde estamos ahorita en la inteligencia artificial en video? Mira, nosotros siempre hemos considerado, viéndolo desde el punto de vista de seguridad, que es donde nace todo el objetivo principales en cuanto a temas de video, ¿no? Uno, que es personas y dos, que son vehículos. El 99% de los casos es lo que más le interesa a una persona que adquiere un sistema de videovigilancia. En el caso de vehículos, hay diferentes cargos y hay diferentes grados de especialización, pero ya podemos saber, hablando de vehículos, por una parte, a qué velocidad circulan, le podemos leer la placa del vehículo, podemos saber de qué color es el vehículo, podemos saber si el vehículo va en sentido correcto, si dio vuelta equivocada, si se paró en un lugar prohibido, si el vehículo... O sea, que podrías multarlos. Podemos ser la base de ese sistema de multas. Eso es correcto, porque podemos determinar la velocidad a la que sale en el vehículo, le llamamos un sistema de detección de violaciones, se llama DAIA. Y también hay otro que es sistema de violaciones de tráfico. Entonces, el sistema puede dar todo ese tipo de alertamientos. Ya sería cuestión de una integración con otro sistema que se encargue de generar una multa, de mandar la notificación, etcétera, ¿no? Pero ya tenemos esa base de la cual parte todo eso, ¿no? Y el otro punto es lo que responde a personas. ¿Por qué es importante el punto de las personas? Porque partimos de un tema que por años ha generado muchos problemas que se llaman falsas alarmas. La falsa alarma no es cuando detectan que una persona está entrando a un domicilio, por ejemplo, porque eso es lo que queríamos todos, ¿no? El problema es cuando el sistema, por la poca calidad o por poca iluminación, en vez de detectar una persona, detecta que es un perro o es una rama o es cualquier otra cosa menos una persona, ¿no? Entonces, se ha ido especializando el sistema para que primero saber que es efectivamente una persona, ¿ok? ¿Cómo vamos a saber que es una persona? Porque el sistema detecta que tiene cierta complexión, tiene cabeza, tiene tronco, extremidades, se mueve de cierta manera, ¿ok? Entonces, en ese caso, es una persona de la que estamos hablando. Ahora, segundo, empecemos a aplicar reglas. ¿Qué regla me interesa saber con esta persona? Me interesa saber que no cruce un perímetro, que no cruce una línea virtual que puedo yo dibujar en la pantalla. Me interesa saber si esa persona mide 1,60 o mide 1,80, ¿ok? Podemos sacar todo ese tipo de información aparte del sistema, ¿no? Y eso sí hablamos de una característica física, porque también podemos aplicarlo a comportamiento. ¿Qué es un comportamiento? Por ejemplo, si una persona sale de un estacionamiento, su proceso normal es yo bajo del auto, salgo del coche, camino por el pasillo y me salgo de la escena. ¿Pero qué pasa cuando una persona no hace eso? Esa persona, a lo mejor, si sale de un vehículo o entra en la escena y en vez de salir, se encuentra merodeando, le llamamos, o se encuentra dando vueltas sin salir del lugar. Esa no es una actitud normal, no es una actividad normal y eso genera una alerta al sistema por lo que le llamamos una alarma de comportamiento de merode. ¿Ok? Entonces, realmente se ha ido haciendo muchísimo, ¿no? Siempre vamos en busca de resolver una necesidad. Entonces, hacia donde vaya la necesidad vamos a ir brincando nosotros porque ese es el objetivo a final de cuentas, ¿no? Que un sistema que sea proactivo y que sea eficiente y rentable para las personas. Sí. Oye, Miguel, y este, ha habido algunos comentarios de gente que compraba o vendía en internet, por ejemplo, estas máscaras que podían usarse con rasgos para cambiarte el rostro y que no te detectaran, ¿no? Que no te detectara la, la, lo que no te hiciera la detección de rostros, la, pues, ahora sí que el sistema de videovigilancia. Con esto que nos estás diciendo acerca del comportamiento, el sistema se hace más robusto y puede, pues, ahora sí que saber o detectar mejor si esta persona se puso algo en la cara para, pues, ocultarse. Sí, mira, te voy a poner el ejemplo con otra aplicación que acabamos de tener recientemente con esto que estamos viviendo de la, de la contingencia, ¿no? Tú sabes que a raíz de esto se han creado muchas diferentes series de, de normas, de, de reglamentos para poder tener una sana distancia y tener una convivencia más, pues, más segura para todos, ¿no? Nosotros empezamos a desarrollar un sistema que era de medición de temperatura superficial de piel que llamamos y eso es lo que hacía es por medio de una cámara pasaba una persona, detectaba que era una persona, buscaba el área de la frente, hacía una medición de temperatura y si estaba dentro del rango te decía, ok, si estabas en temperatura elevada, entonces mandaba una prealerta para que lo invitaran a hacer un examen médico o a otro procedimiento que dictara el personal operativo, ¿ok? De ahí trasladamos esa tecnología a sistema de reconocimiento facial para control de acceso, ¿ok? Eso permitía por una parte que no tuvieras que tocar un botón, sacar una tarjeta, poner tu huella en un dispositivo para que te permitiera la entrada, pero eso contrajo el problema de que por medio de la contingencia ahora la gente tenía que utilizar cubrebocas, ¿no? Entonces eso te tapaba la mitad del rostro, entonces cómo identificar a una persona que tiene la mitad del rostro que esté cubierto, ¿no? Y seguirle permitiendo el acceso seguro. Entonces también parte de la analítica de deep learning que utilizamos aquí toma ciertos puntos prioritarios del rostro, sobre todo basados en esta parte del rostro, de la nariz hacia arriba. Entonces eso es por una parte. Dos, verificar que la persona efectivamente está usando cubrebocas, ¿ok? Y no tiene otro medio digamos disuasivo de cubrirse el rostro. Entonces al día de hoy ya podemos nosotros identificar una persona a pesar de que se está cubriendo el rostro y podemos saber con un 95 o mayor grado de certidumbre si es o no es la persona que dice ser. Entonces, si de ahí trasladarlo a una parte que no lo hemos hecho porque se sale un poco del rurro tradicional que hacemos, pero si en algún momento hubiera una aplicación que fuera para poder identificar si una persona usa una mascarilla falsa para distorsionar el rostro, pues creo que no estaríamos muy lejos de poder hacer eso, ¿no? Pero los caminos hacia ella apuntan que podría ser una aplicación que podría implementarse de manera relativamente rápida, ¿no? Miguel, ¿cómo va a cambiar esto a las empresas de seguridad física que sabemos que también tuvimos, tuvieron un golpe significativo porque muchos de ellos cuidaban áreas industriales, pues oficinas, todo esto, y bueno, tienen una operación muy específica haciendo rondines, pues sí, ya tienen como una manera de operar. ¿De qué manera pueden optimizar a su personal, capacitarlo a partir de esas nuevas herramientas y sobre todo implementar esta tecnología en la aceptación de personas, en poder sobre todo distinguir, ¿no? En situaciones de peligro o cómo pueden evolucionar hacia eso. Sí, yo creo que primero sí, tocar un punto muy importante, ¿no? También no es solamente un tema tecnológico, es un tema de cultura. Si me dejas hacer la comparación, los sistemas de videovigilancia hace 15, 20 años, las personas que lo usaban eran la gente de seguridad, ¿no? Los policías, los vigilantes. Conforme eso se fue yendo más hacia las TI, hacia las tecnologías de la información, ahora el nuevo usuario de seguridad era el personal de TI, el personal de sistemas, porque era más relación, era más natural y más afín hacia ellos. En este caso, como tú mencionas, de poder hacer una implementación exitosa, un traslado de esa tecnología hacia estas empresas que se dedicaban a la vigilancia de los parques industriales y en general de otros tipos de mercado, el primer punto es hacerles saber que esto no viene a sustituir a... Un sistema de videovigilancia nunca va a sustituir a un operador, nunca va a sustituir a un guardia, a una empresa de seguridad. Les va a ayudar a hacer su trabajo más eficiente. Regresamos al tema del, por ejemplo, de las falsas alarmas, ¿no? Un vigilante, después de ir dos veces a ver la cerca electrificada que se activa por una rama, créeme que la tercera ya no va, ¿ok? ¿Por qué? Porque seguramente piensa que es una falsa alarma, ¿no? Si nosotros le mostramos que la bondad de ese sistema con análisis de video inteligente puede determinar, puede discriminar que todas esas falsas alarmas que son cerca del 95% de todos los casos, el 4% son cosas que no tienen importancia y solamente el 1% es información real, cuando todo el sistema le ayuda a encontrar ese 1% que es real, que es a lo que él debe de dedicar su tiempo, eso lo vamos a ayudar a ser más eficientes, entonces, yo creo que la razón principal es hacer ver cómo se hace una sinergia de este, tanto la parte tecnológica como la parte humana, ¿no? Que, te digo, somos una herramienta más para ellos y no es una sustitución de, hacia ellos, porque definitivamente el sistema tecnológico como tal siempre va a requerir del factor humano para la toma de decisiones críticas y el personal humano tiene tantos factores a la vista que no puede tomar decisiones por él solo, entonces necesita que un sistema sea proactivo, nosotros le llamamos aquí un administrador de tareas, de todas las tareas que puede tener un sistema de videovigilancia, entradas, alarmas, perímetros, objetos extraños, objetos removidos, vehículos en sentido contrario, todo lo que platicamos de tecnología, una persona no podría estar atento de todos estos eventos, entonces, esta plataforma que nosotros llamamos High Central 2.0, lo que les ayuda es a precisamente que no tenga que lidiar con todas esas alarmas al mismo tiempo, el sistema prioriza, le dice cuáles son las alarmas más importantes de acuerdo a lo que el usuario haya definido que para él son sus prioridades y que él vaya dando seguimiento y cabalidad a cada una de ellas en el orden que se le está sugiriendo, entonces, creemos que esta es la mejor manera con ellos para trabajar en esta forma, siendo complementos y no siendo contrarios a lo que ellos están acostumbrados. Claro, y sobre todo ahora que me, yo, o sea, me quedo muy tranquila porque este sector de seguridad pues cumple muchas funciones para, pues sí, para la gente que es guardia, para la gente que es gerente, para los monitoristas, es decir, es un gran sector, digamos, de trabajo, pero creo que también el tema no solamente es como monitorear o tomar decisiones en el momento y te lo digo, digamos, pensando en emergencias, pensando en poder distinguir o incluso discriminar a la hora de que pase una persona o los equipos que van a pasar, entonces, esas herramientas también los van a poder empoderar, por así decirlo, pero, ¿cómo ves esa tendencia, digamos, de poder poderle dar más herramientas digitales a esos vigilantes, pero que a veces, incluso se hablaba de cascos, ¿no?, para poder hacer con realidad virtual vigilar áreas donde hay gas o donde hay fuego, o sea, donde no se puedan exponer ellos físicamente, pero hay alguna, ustedes han pensado también en alguna otra herramienta que pueda, o algún gadget, algo que pueda ampliar esas capacidades para ellos. Sí, y nuevamente, la verdad es que son tantas las necesidades y es algo curioso que nos ha pasado a nosotros porque nacimos una empresa haciendo video y tratamos de muchas de esas cosas resolverlas por medio de video. Algo que se ha estado desarrollando, estamos por lanzar una nueva línea que se llama Hype Robotics, que está muy enfocado al tema de esta industria 4.0, ¿no?, donde ya sabemos que ya no es un sensor que te dice un sí o no, ahora tiene que ser un dispositivo que te diga, oye, esto tiene 90 probabilidades de que pase esto, pero te recomiendo acciones ABCD, ¿no? Eso creemos que es muy importante. ¿Cómo lo estamos manejando nosotros? Una parte importante es lo manejamos a través del medio térmico, porque en mucha industria mucho proceso tiene que ver con temperatura. Entonces, por ejemplo, nosotros por medio de cámaras podemos revisar la diferencia de temperatura entre diferentes calderas, ¿no?, para saber que no te ingira una persona a un lugar peligroso de alta temperatura, la cámara puede estar a 20, 30, 50 metros más atrás, el punto de interés simplemente lo tenemos al alcance porque es un punto de vista óptico con el que vamos a llegar, y podemos hacer esa medición de la temperatura muy precisa con unos rangos de más o menos 0.3 o 0.5 grados centígrados dependiendo del proceso, y eso genera una serie de reportes estadísticas y ya le puede decir a los operadores si esa fluctuación de temperatura es normal o es algo anormal, ¿no? Entonces, los protegemos de esa manera porque no necesitan ir hacia allá. Otro gadget, pero es algo que ha funcionado mucho, le llamamos bodycam. Esa bodycam es como, imagínate, algo del tamaño de un teléfono celular un poquito más pequeño que tiene una cámara, tiene un sistema de grabación interno, pero tiene comunicación 3G, 4G, hacia un punto de monitoreo. Entonces, alguien desde una central de monitoreo, por ejemplo, como por ejemplo los agentes de seguros que están en la calle y que tienen que tomar evidencia y todo eso, o los policías, ellos no tienen que hacer nada, ellos lo único que tienen que hacer es colocar su cámara, dar alguna indicación, oye, tengo un operativo, tengo una emergencia, tengo un evento, algo, y en ese centro de monitoreo puede ver lo que el policía ve en ese momento. Entonces, está respaldado porque cualquier cosa ellos pueden tomar acción inmediata porque están viendo en vivo lo que está sucediendo en ese momento donde está el operador, ¿no? Entonces, ese tipo de herramientas para ellos también son muy importantes, muy preventivas de asegurarlos a ellos también y de ellos seguir asegurando su lugar en el trabajo. Oye, Miguel, yo nada más quiero que... Quiero hacer una pausita. Ah, bueno, nada más quiero que me hagas una... Ay, perdón, solo quiero que me hagas una promesa. El día en que tengas grabaciones de fantasmas, porque vas a tener un montón de cosas como paranormales. Tienes que venir a... Con permiso, por supuesto, de los clientes. Tienes que venir a enseñarnos porque ustedes son los que más tienen ese material. Ya, ya, hasta ahí mi comentario. Gracias. Ok. ¿Tienes comprendido, Miguel? Mira, es bien complicado, ¿no? Porque tú sabes, obviamente siempre sucede dentro de las instalaciones de un cliente, ¿no? Entonces, a veces nos comparten el video, pero dicen, mira, te lo muestro, pero no lo podemos sacar, ¿no? Pero, bueno, te prometo que si consigo algo que sea muy interesante, y a lo mejor no más fantasmas cosas que, hasta para hacer memes o cosas chuscas, este, créeme que con todo gusto lo compartimos para platicarlo. Yo trabajé con una empresa de seguridad muchos años, en la parte digital, y llegamos a hacer un concurso de cuentos y de fotos de eso, y sobre todo por allá en mi tierra, en Saltillo, saben que hay un Soriana donde ya, o sea, hay tantas cosas que ya es como imposible que la gente no sepa, porque los cochecitos se mueven solos, entonces, de verdad, si tú haces un concurso de eso, hijo, puedes hacer un type business de eso ahí, nada más, es como la superencia. Ya, se acabó mi tema fácil. Vamos a hacer algo con eso, seguramente sí. Ya, perdón, vamos con el comentario de Roger. Ajá, acá tenemos a Roger Kansaya, él comenta que esto va más allá del reconocimiento facial, y también hace una pregunta, ¿se incrementa mucho el costo con respecto al hardware adicional que supondría agregar esta tecnología al sistema de seguridad actual que normalmente usamos? O sea, ¿qué tanto se dispara con respecto a lo que ya se está trabajando? Ok, siempre que hablamos de reconocimiento facial, a veces nos pensamos que es tecnología espacial, ¿no? Y que son cosas que este... Y que todavía no van a llegar, ¿no? Son muy grandes... Sí, exacto, ¿no? Digo, también habrá que revisar qué entendemos por reconocimiento facial, ¿no? Hay dos cosas que son importantes, uno es detección facial y otra cosa es reconocimiento facial. Detección facial quiere decir que cuando una persona se ponga enfrente de una cámara, la cámara puede saber que es una persona que es un rostro y en ese momento empezar a grabar, mandar una alerta, hacer algo, ¿ok? No vas a ver si es Juanito Pérez o si es Susanita López, ¿ok? Se va a saber que hay una persona adentro y va a tomar ciertas acciones. Hay un humano y que... Hay un humano, hay un rostro, exacto, enfrente de él y puede hacer ciertas acciones, ¿ok? Eso es a veces lo que mucha gente busca y no tanto un reconocimiento facial, que es saber, oye, pues sí, este es Juanito Pérez, mi venta al lado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la primera parte, la verdad es que es algo muy básico ya actualmente a nivel de tecnología es algo muy básico, entonces, una gran cantidad de equipos de línea económica pueden hacer esa parte, ¿no? Este, detección facial. Cuando hablamos de reconocimiento facial, sí es un punto un poquito más complicado porque ya no solamente es una cámara, ¿no? Porque seguramente si tú quieres reconocer un reconocimiento facial, por ejemplo, de los empleados de una tienda, y vamos a suponer que son 20 y tienes 20 tiendas en el país, entonces ya tu base de datos se vuelve grande y tienes que consultar diferente información para diferentes lados, ¿no? Si quieres que la persona que va a México cuando vaya a Monterrey también lo reconozca a su rosa en Monterrey, entonces eso implica hacer un trabajo de arquitectura, ¿no? Ya no solamente el sistema como tal de tecnología, pero sí implica un trabajo, una infraestructura mucho más amplia, ¿no? Pero, como comentábamos, la tecnología de nosotros va embebida en la cámara, eso quiere decir que una cámara de nosotros le llamamos cámaras de línea 7, todos nuestros equipos empiezan línea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, la línea 7 es una línea ya de uso profesional, ya tienen embebido el analítico para hacer el reconocimiento facial, entonces la cámara toma la decisión, esa es una cuestión muy interesante porque no toma la imagen, va a un servidor que está a cientos de kilómetros, hacer la consulta y luego regresa. La cámara podría hacerlo por sí sola, ¿ok? Con resultados más limitados, una base de datos más pequeña y todo de manera local, ¿ok? En ese sentido, pues la solución relativamente no es algo desorbitante ni mucho menos, ¿no? Ya si queremos hacer un reconocimiento facial para un municipio en 40, 50 puntos remotos, bueno, obviamente eso implica un trabajo mucho más complicado. Y aquí si me permiten comentarlo, una característica muy interesante que tenemos con los niños de nosotros es que siempre tratamos de ir por escalas, ¿no? Entonces, un equipo que leamos nosotros de gama intermedia, que es un equipo que leamos nosotros de serie NI, que son unos equipos de grabadores intermedios, ya te permiten dentro de sus cámaras normales que puedas agregar una cámara de reconocimiento facial o una cámara de reconocimiento de placas o una cámara con una aplicación específica. Esto con el objetivo de que la gente, cuando ya tiene un sistema de seguridad básico, el sistema le permita ir creciendo poco a poco y descubrir qué solución satisface mejor sus necesidades. Entonces, te permite que el sistema vaya creciendo y si definitivamente ya sabes que es lo tuyo, pues obviamente te invita a que vayamos entonces al siguiente nivel porque tendríamos que cambiar seguramente la infraestructura que está alrededor, ¿no? Pero la verdad es que se puede hacer implementaciones de reconocimiento facial desde soluciones relativamente bastante económicas. Buenísimo, Miguel. Oye, pues este, también tengo que, ah, sí, perdón, adelante, tiran. Sí, Miguel, yo tengo una pregunta. He visto algunos videos, también, algunos artículos acerca de cómo otros países, por ejemplo, utilizan este tipo de tecnología para combatir la pandemia. Había algunos sistemas que ya utilizaban inteligencia artificial incluso para determinar la distancia entre cada una de las personas, aparte de lo que acabas de comentar, de medir la temperatura, etcétera. Eso del lado de la pandemia, pero del lado de la seguridad, por ejemplo, aquí en México, ¿crees que se está haciendo algo o cómo nos podría beneficiar, por ejemplo, a los ciudadanos en cuanto, bueno, desde el punto de vista de la seguridad, ¿no? De hace poco estaba platicando con una persona y nos dice, acaba de suceder un incidente en una de las compañías, alguien entró, empezó a robarse muchos, algunos celulares, una computadora y desafortunadamente pues no tuvimos la capacidad como para detener e incluso identificar a esta persona porque las cámaras pues estaban, esta persona al momento de ingresar al edificio pues obviamente tenía un cubrebocas, ¿no? Parte del proceso ahorita por parte de la pandemia. Entonces, ¿cómo este tipo de tecnologías pues podría impactar tanto a la seguridad que tenemos o que necesitamos aquí en México para los ciudadanos para reducir tal vez los contagios en la pandemia? ¿Ya están ustedes trabajando tal vez con algunas entidades privadas o incluso tal vez con el gobierno con este tipo de soluciones? Sí, mira, si lo vemos desde el punto de vista de, digamos, vamos a dividir en dos partes, ¿no? Uno desde el punto de vista de lo que tenemos de la contingencia y de la pandemia, ¿no? Comentábamos lo de la detección de temperatura que es una medida preventiva, ¿ok? Que ya hemos implementado y que la verdad funcionó bastante bien. Se hizo una implementación muy rápida el año pasado, entonces, creo que funcionó bastante bien esa parte. Pero como tú bien dices, hay otras medidas que ayudan en esos tiempos de contingencia, ¿no? El distanciamiento social es algo con lo que también hemos estado trabajando, el control de aforo para saber ahora que, por ejemplo, un negocio tiene que abrir un restaurante que solamente pueda haber el 30% de aforo que puede equivaler a 20 personas, por ejemplo, quitando al personal que trabaja ahí. Ese sistema te permite en la implementación uno te va a contar que son personas y va contando cuántas personas entran y salen y tienes una pantalla y un display que te va indicando el aforo real que hay adentro, ¿no? Y te da la indicación si llegas al tope, entonces, hay un aviso en rojo que te dice, oye, aforo máximo a favor de esperar. Entonces, ya las personas tendrían que esperar a que se desaloje para poder generar ellos también nuevamente. Esa también el tema del distanciamiento social y nuevamente aquí usamos tecnología Deep Learning. ¿Cómo lo hacemos? Ya podemos contar personas que eso, ¿qué es lo que hacíamos? Poníamos un equipo, detectaba que era una persona, lo que comentábamos las extremidades y podía saber si entramos o salía. Ahora, adaptamos ese analítico para encontrar a dos personas y en base a algunas reglas de altura y la distancia con la cámara, saber cuál es la distancia entre ellos. Si también, si era algo más corto de lo que se permitía la distancia social, 1.5 metros, 1.7, lo que se establezca, pues el mismo equipo da un aviso sonoro, una alerta para indicarlo y conserve su distancia. Se ocupa mucho, por ejemplo, en filas, en cajas para donde se da más típicamente este aviso. Y en general, eso se ha aplicado mucho para el tema de esos tiempos de contingencia. Del otro lado, cuando ya regresamos a la normalidad o a esta nueva realidad que vamos a tener en algún día de estos, pues obviamente muchas de estas cosas se van a quedar para que seamos más seguros y más hasta cierto punto proactivos del otro lado. Porque si bien mucha tecnología está madurando en este proceso que ha tenido que haber mucha adaptación rápida, muchos cambios vertiginosos y la tecnología se ha tenido que ir adaptando y por otro lado ha tenido que ser más confiable. Uno de los principales choques que tenemos es la renuencia a adaptar algo nuevo. A pesar de que la videovigilancia está muy esparcida en todos lados, realmente no hay muchas personas que pongan una cámara dentro de su casa porque comentábamos hace rato por el tema ¿qué tal si me hackean? ¿qué tal si alguien me está viendo? Entonces, es un choque muy fuerte y ¿cómo estamos tratando nosotros de vencer ese choque? Comentábamos, por una parte hacer extensivas y del conocimiento público las medidas de seguridad con las que cuentan su sistema para que se sientan ellos más confiados, más confiables. La movilidad es muy importante. Ya nadie se sienta frente a una computadora a ver sus cámaras. Se sienta, lo llamamos on the go, va en el camino, en su teléfono o llega a cualquier otra computadora que no es la suya y puede revisar sus casas. Esa conectividad también que les estamos dando es un paso más para afianzar la confianza y que tengan realmente esa sensación de seguridad que es la que queremos incrementar con ellos. Pero hay muchísima tecnología y muchos cambios que se están aplicando hoy en día para ambos lados de la ecuación. Oye, Miguel, justo tocas una pregunta bien interesante, bueno, un punto bien interesante y me lleva a una pregunta bastante ruda, pero está buena. Yo tengo ya 10 años trabajando en la parte de videovigilancia y desde hace tiempo he escuchado puro Hikvision tal cual. Bueno, ahora sí que llevándose ustedes el mercado mexicano, pero arrasando, ustedes y sus primos que están en la misma calle allá en China, por cierto, y las marcas americanas muy desvanecidas, ¿no? Muy, muy desvanecidas, realmente llegaron ustedes con muy buena tecnología y lo que me lleva es aquí como a desmarcarte o a ver este contraste con lo que está pasando con Huawei, por ejemplo, es porque queda este como sabor rarito, ¿no? después de que el gobierno americano hubiera tenido estas como dificultades para poder aceptar los productos de Huawei, ¿no? Y aprobarlos. Y por otro lado, es algo bien interesante lo que dices porque la videovigilancia de alguna manera pues terminan invitándote a la casa de las personas, ¿no? Porque vas a poner una cámara ahí. Entonces, es un tema muy sensible. ¿Cómo ustedes, aparte de las medidas que ya mencionaste, ¿cómo transmites esta seguridad de que la marca tiene una forma de trabajar completamente diferente a lo que nos están llegando por ahí estas pues como susceptibilidades? Sí, definitivamente no es un tema fácil porque, mira, pero la verdad es que creo que nos ha ido bastante bien. Primero tuvimos que vencer un, y tú lo mencionabas, ¿no? Primero tuvimos que vencer un reto muy importante que era hacer una marca de origen chino porque siempre se tenía un concepto que lo chino era barato, malo y desechable. ¿No? Digo, hay compañías que sí son así, digo, nosotros afortunadamente no, somos una compañía de... Es que hay de todo, ¿no, Miguel? Hay de todo, exactamente, ¿no? ¿Sabes? Todavía he escuchado los memes de, si este es el COVID chino, ahora cuál va a ser el otro, ¿no? O sea, todavía la gente tiene esa idea, pero creo que ahí ha trabajado mucho China, ¿no? En cambiar ese concepto. Es correcto. Y fíjate que viene hasta desde un punto de vista cultural y de apertura, ¿no? Yo creo que, haciéndome un poquito de lado, yo creo que cada vez se han escuchado más cosas buenas de, no solo de China, sino de muchos de los países de Oriente, pero en particular de China se ha escuchado mucho, pues hay mucha apertura, hay un nivel tecnológico que la verdad es envidiable para muchos, una organización bastante estricta. Yo creo, sí son muy estrictos, eso sí, pero es parte de la disciplina que debe de llevar cualquier tipo de negocio, cualquier empresa que quiera destacar en el mercado, ¿no? Entonces, digo, tuvimos que batallar con ese problema, se veía difícil al principio, cuando nació Ejipisio en el 2001, y te podría decir que ahora en el 2021, para, por lo menos para nosotros, creemos que sí hemos cambiado ese paradigma de manera total. Tienen mucha confianza en nosotros y un éxito que ha sido esto, y tengo que decirlo, es porque han tenido la idea acertada de trabajar en el mercado con personal local. No es lo mismo que una gente de México trate de entender algo a un chino y confiarle en un chino porque tú ni siquiera hablas su idioma, ¿no? Entonces, el que tengamos gente local, el que hablemos el idioma de las personas, el que nos entendamos de tú a tú y entienda cuál es tu problema y sabemos que nos hablamos con sinceridad y con honor y que no nos vamos a ir de este país por hacer una venta de un equipo malo, ¿no? Entonces, eso nos ha ayudado mucho en esa parte de superar esa barrera. Y con respecto de la otra, también nos ayuda esa parte, digo, porque nada como la confianza de las personas que hablamos en el mismo idioma y de que entendemos la situación que tenemos actualmente, ¿no? Y por otra parte, pues la verdad es que tiene que ser trabajo constante, constante, constante con los medios, como por ejemplo con ustedes que es una magnífica oportunidad para que nos conocen un poquito de más. A mí me da mucho gusto que menciones que ya conoces Fake Vision. Me da también mucha alegría. Mi hija entró a la prepa el año pasado y me dijo, papá, en mi escuela están tus cámaras, ¿no? Entonces, eso es un aporte, es un gusto y yo creo que es además como la publicidad de boca en boca, ¿no? Entre mejor hablen de ti, mejor concepto y más confianza te tienen. Y el hecho de que vean Fake Vision en municipios, por ejemplo, acá estamos en Querétaro, que veamos en las calles de Querétaro, veamos esas cámaras de que vayamos a las escuelas y que veamos esas cámaras, pues habla dos cosas, ¿no? Uno, de que el producto como tal está cumpliendo con las necesidades que tiene el mercado y pues que nos están otorgando su confianza, ¿no? Entonces, como medida retroactiva, pues tenemos nosotros que corresponder a esa confianza, ¿no? Entonces, es un dar y dar, creo que esa es la parte como mejor nos ha funcionado y es por lo que estamos apostando, ¿no? Ahorita el equipo de México de Geek Vision ya somos más de 60 personas de México, mexicanos, que trabajamos para la compañía en diferentes partes del país y me atrevería a decir que somos en el tramo de videovigilancia, en México somos los que más personas tenemos en el país trabajando con diferentes clientes a la mano porque sin duda el contacto directo con ellos yo creo que es la parte fundamental y más importante del negocio. Oye, Miguel, ¿y te han pedido implementar algo en casas? O sea, algo que tenga que ver no necesariamente como a usuario final, a alguien que esté en casa, pero ahora que ya no están en los edificios inteligentes, bueno, tanta inversión que se hizo en muchos edificios así, ¿ha tornado eso a ir a a algún ámbito mucho más hogareño ahora que estamos siendo home office? Sí, podemos verlo de dos maneras, les comentaba que tenemos la plataforma de hip vision, ¿no? Que empezamos con los sistemas básicos y 1, 2, 6, 4, 5, vamos creciendo. Realmente esa base de la plataforma está muy enfocada hacia el usuario final, hacia las personas que quieren tener esa necesidad de, oye, quiero cuidar mi casa, pero no voy a poner un sistema sofisticado, ¿no? Y hay todo ese tipo de soluciones, ¿no? Está la parte a la que le interesa la seguridad como tal, entonces va a tener un sistema como los grandes pero pequeñito a su tamaño ajustado, que más lo enfocamos al rojo, ¿no? Al small office, home office. Y está el otro que es más tipo tecnológico como de gadget. Hay una línea que es parte de la familia de hip vision que se llama S-Tavis, lo puedes ver en muchas tiempas de tiendas de autoservicio y va más enfocado al gadget, a la persona que tiene esa necesidad de hazlo tú mismo, ¿no? O sea, yo no quiero que nadie me venga a instalar algo, yo quiero comprar la cámara que más me guste, yo quiero ponerla, yo quiero conectarla por mi wifi y yo quiero verla en mi teléfono. Entonces, ese es un mercado también que se está desarrollando muchísimo, está teniendo mucho auge y también es un área que estamos expandiendo el día de hoy. Antes la manejaba una persona desde México, ahorita ya estamos teniendo tres personas para Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México porque se está expandiendo esa necesidad y somos muy tecnológicos, nos gusta el gadget, si bien no el más nuevo, pero sí el que me ofrezca más por el dinero que estoy pagando, ¿no? Entonces, y ahorita estamos desarrollando otra aplicación que se llama Hike Pro Connect. Esta aplicación lo que te permite es, haces todo lo que tú quieras desde tu teléfono y no solamente con los sistemas sencillos, sino podemos integrar el videoportero de tu casa, puedes integrar la alarma, puedes hacer muchísimas cosas y hay una versión especial también porque pensamos en aquellas personas que quieren empezar a hacer un negocio, no nada más como usuario. Entonces, esta aplicación para ellos lo que les permite es dar un servicio como de mantenimiento, ¿ok? Yo como usuario, yo compro mi sistema para mi casa, yo me lo configuro, yo lo instalo, yo lo veo, pero sería mentira pensar que voy a estar siempre al 100% atento de todo lo que está pasando, ¿no? Y se complica un poco más si yo como usuario tengo dos o tres casas o negocios, a mí no me da, digo, sí veo mis cámaras pero no me da el tiempo para ver que todo funcione. Entonces, hay una extensión de ese Hike Pro Connect que se dedica para ese tipo de personas que van a dar ese servicio. Las personas que ya hacen mantenimiento tanto preventivo como correctivo en cuanto a limpieza de cámaras, revisar que el estatus de los equipos estén bien, que las fuentes cableadas, etcétera, que todo trabaje de manera correcta. Es una oportunidad para ti. Esa aplicación previo consentimiento del usuario, entonces, te permite conocer el estatus del sistema. Si sus cámaras no se ven, si una cámara ha fallado, si se fue la energía, si no tiene el internet, por ejemplo, esta plataforma le permite ver ese estatus y le permite hasta cierto punto corregir algunas cosas que se puedan hacer. ¿Qué se hacía? Hace algunos años atrás, un usuario te reportaba, oye, mis cámaras no se ven y tenías que mandar a una gente del centro a Chiluca a tres horas de camino para ver que hayan bajado la pastilla de la energía, ¿no? Pero ya es un desgaste muy fuerte de personas de recursos, entonces, la idea es que eso lo puedas ver desde el teléfono en cualquier lugar que tú te encuentres y, claro, él como persona técnica sabrá si el procedimiento es A, B, C o D, ¿no? Entonces, también los hemos visto de esa parte, queremos que al final de cuentas todos estén contentos con Key Vision y queremos dar oportunidad de desarrollo para ellos. Muy bien. Muchas gracias, Miguel. Oye, pues, están haciendo la chamba. Tengo entendido que China ahorita es uno de los primeros países que está haciendo patentes de inteligencia artificial y, entonces, ahora sí que la pregunta a los 64 mil es, ¿ustedes el desarrollo de la marca la están haciendo en China o tienen también desarrollo fuera de este país? Ok. Lo estamos manejando de las dos formas. Obviamente, la casa matriz está en China. En China es donde tenemos las dos fábricas, hay más de 60 mil ingenieros trabajando, desarrollando diferentes tipos de soluciones, diferentes tipos de idea, pero, y es algo que me gusta de ello, pero también somos honestos, ¿no? O sea, sabemos en qué somos buenos y en qué no somos tan buenos. Mucha de esta parte de la tecnología como tal, sí parte de la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con hardware se desarrolla mucho en China. Pero tenemos también otro departamento de desarrollo, por ejemplo, en Canadá, que se dedican a la parte de software, ¿no? Hacer lo que es la plataforma de integración, el CAIC Central, ellos se dedican a hacer ellos. ¿Por qué? Porque ellos son muy buenos haciendo esa parte, ¿no? Entonces, este estudio o este departamento que está en Canadá, son canadienses los que están allá, ellos hacen ese desarrollo. Entonces, estamos generando inteligencia al día de hoy, por lo menos en esos dos lados. Ya veremos mañana a dónde nos lleva. Nosotros siempre decimos que nuestro Deep Learning que usamos ahorita es como un niño de 12 años, ¿no? Es un niño que ya aprendió a caminar, ya sabe hacer ciertas cosas y tiene hambre de conocer más. Entonces, vamos a ver a dónde nos lleva, seguramente de lo buscaremos donde sea el mejor lugar hablando estratégicamente de la cuestión de negocios. Si es mejor ponerlo en otro lugar, bueno, pues seguramente iremos para allá, ¿no? A buscar siempre la mejor opción para encontrar la mejor manera de hacer las cosas y con la mejor tecnología, ¿no? Y siempre buscan un equilibrio, calidad, precio. Perfecto, Miguel. Qué interesante tema, la verdad. Estamos muy a gusto, no nos queremos ir. Todavía hay comentarios, agradecemos mucho a Mauricio, a Mari Carmen, Rodrigo Lara, a Roger, gracias a Tania también por sus comentarios y pues nada, pues Miguel, yo creo que es un tema muy apasionante y ojalá que, pues bueno, pronto puedas regresar para decirnos cómo está cambiando esta situación, este, la tecnología, cómo está implementándose y pues, y pues por esos videos de tal vez como por octubre, si quieres. Yo creo que acercándose la fecha de noviembre, yo creo que revisamos qué podemos hacer y fíjate que sí es una, es una apuesta interesante, ¿no? Porque si bien nosotros podemos tener alguno, pero sin duda los clientes de nosotros son los que tienen kilos y kilos de ese tipo de material, ¿no? Sería interesante lanzar algo y dar algún tipo de incentivo de premio, ¿no? Al más, este, al más curioso o al más, este, al más interesante. ¿Tenemos incentivos o premios ahora? Ah, sí, yo pensaba más bien en un exorcismo gratis, pero no, ¿de dónde tenía pensado todas esas cosas? Pues es que el señor Irán me estaba comentando acerca de Clubhouse o algo así, pero no sé si, si quiera soltarlo. como una guija con el espíritu o qué. Pero además, toda la gente que está cazando fantasmas, por favor, contacten a la gente de Hick Vision, yo sé que no es el target, pero siempre tienen cámaras muy chafas, como de Nokia del 2002, así que es hora de implementar también más, más, este, dale un upgrade a las cámaras. Un upgrade, sí, pues para ver los fantasmas en definición, ¿no? En HDDs, y ustedes creen que ya vinieron los extraterrestres y que ya están por favor, compren estas cámaras para que veamos y tengamos pruebas mucho más exactas, por favor. También, ¿no? Para otros usos. Miguel, muchísimas gracias por esta entrevista, estamos muy a gusto. Cualquier cosa, pues bueno, ya que les pusimos la página en www.hickvision.com diagonal S diagonal L o guión L-A están en facebook.com diagonal Hickvision Latam en Twitter igual como Hickvision Latam y por favor, síganlos en LinkedIn en Hickvision guión medio Latam para que, para que nos están escuchando vía auditiva. muchísimas gracias, Miguel. No, nuevamente, muchas gracias a ustedes, Alina, León, Harim, perdón, espero que nos inviten nuevamente, la verdad es que hay muchos temas que platicar, hay muchas cosas nuevas que podemos compartir y pues bueno, nada, muchísimas gracias por el apoyo y estamos aquí pendientes de cualquier cosa. Muchísimas gracias, Miguel. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Igualmente, hasta luego. Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales, comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba Creadores Digital. Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal Creadores Digitales.